Música 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 Desesperado Que no vuelva a morir A mi corazón Que no haya nunca sido Vente de vacaciones Lejos de los amores Y de las cosas Que encuentran en mi vida La vida es la vida Vente de las razones De las razones De las razones Lejos de los amores Y de las razones Hace el salón Y de las razones Que nunca se culpran La realidad esa bricks A mi que no se culpran La vida es la vida Que no hay nunca Que no hubiera nunca A mi corazón Que el malja no iba a quedar Vente de vacaciones Lo secretémente Dile amor, recuerda que mi vida es tu padre y el querido, recuerda la gracia, la gracia, la gracia Una plena de la familia es tu padre y el querido, recuerda la gracia, las notificaciones, семьies, y hacer lo he garante, de litros, entonces no teön, pero me daré una cosa de ti astro y el querido, recuerda la gracia, la gracia, la gracia Mi corazón, el corazón de la educación, el corazón de la atención, el corazón de los ojos, el amor que muestra con mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi corazón. Gracias, gracias y seguidnos esta noche, macheteando.